Bueno amigos, aquí les voy a mostrar el árbol de árbol o mata de pita. Es un árbol que se da aquí en el norte de Nuevo León, en el norte de México, en el estado de Nuevo León. A partir de este árbol de pita podemos obtener la cuerda que les vamos a mostrar más adelante de manera artesanal. Es una cuerda que la gente del campo aquí la utiliza para hacer las cuerdas y vamos a demostrar el procedimiento de cómo hacerlo. Podemos ver sus hojas. Para hacer la cuerda cortamos una de estas hojas y es lo que nos va a servir para utilizarla como cuerda. Es el árbol de pita. Es similar, parecido a un árbol, a una mata que se da en el sur de México, que es el Enequén, donde floreció durante muchos años la industria que se dedicaba a hacer hilos a partir de igual de las hojas de una planta que se llama Enequén, muy parecida a esta. Aquí en el norte de México, pues no se explotó de manera industrial esta planta, sin embargo, es utilizada por la gente del campo, de la forma que les vamos a mostrar más adelante. Hola, buenos días amigos. El día de hoy les vamos a enseñar aquí en la zona boscosa de la Sierra de Nuevo León, bueno y también en zonas áridas, podemos encontrar esta mata que es conocida como mata de pita. Aquí podemos ver la hoja, como la encuentras originalmente, cuando vas caminando la puedes reconocer, es delgada y es este su color. Esta hoja, a partir de esta hoja, aquí podemos ver como la está trabajando nuestro amigo Julio. Más adelante vamos a mostrar cómo sigue el procedimiento, pero básicamente es aplastarla. Aquí se va aplastando para obtener la fibra, que luego se va a trenzar para obtener una cuerda. Aquí, pues vamos viendo el procedimiento poco a poco, se va machacando toda la hoja, y más adelante vamos a ver cómo sigue. Bueno, aquí continuamos viendo cómo ya de una parte de la hoja se va sacando la fibra. Se van sacando las fibras que posteriormente se van a trenzar. Ahí salió una fibra, ahí sale otra fibra. De esta parte, pues se pueden sacar dos fibras porque está muy ancha. Y ahí ya tenemos las tres fibras. Aquí vamos sacando otra. Saludos, aquí este, ya después de obtener las fibras, estamos viendo que las vamos trenzando poco a poco, las hebras de pita, para obtener, pues ya la cuerda más reforzada. Más reforzada. Aquí vamos a ir trenzando. Trenzando estas tres cuerdas, para poder sacar una cuerda más resistente, que nos pueda servir aquí en el campamento. Saludos amigos, pues aquí podemos ver la cuerda de pita, miren cómo quedó ya trenzada. Y aquí vamos a demostrar, pues cómo puede aguantar, en este caso una piedra que pesa varios kilos. Aquí la vamos a amarrar a la piedra, y la vamos a sostener en el aire aquí con el paracord, para que veamos la resistencia de esta cuerda. Miren, aquí está sostenida la piedra únicamente por la cuerda, la cuerda hecha, la cuerda hecha con, a partir de la pita. Aquí vemos cómo está únicamente, a partir de la pita, de esta mata de la pita, obtuvimos la cuerda. Aquí vemos, así es la fibra que vamos sacando de la mata, y lo que, y únicamente lo que tuvimos que hacer, es un simple trenzado, un trenzado común y corriente, y uniendo varias cuerdas, conforme lo vayas trenzando, vas uniendo varias cuerdas, para, para este, obtener mayor, mayor longitud, tanta longitud, tanta longitud como tú necesites, le vas agregando fibras. Y aquí, miren, aquí, hemos sostenido una cuerda de paracord, un gancho, y la cuerda que acabamos de hacer de pita, a esta piedra. Gracias.